Reverencia la palabra de Dios hermanos y hermanas Cuando digo reverencia es un respeto ante Dios Porque ya vamos a escuchar la palabra de Dios Los que tienen Biblias, los que trajeron Biblia Podemos leer la palabra de Dios Gracias, gracias En el libro de Salmo mis hermanos Los que ya están de pie Que todavía no está de pie Vamos a leer junto la palabra de Dios Gloria a Dios La palabra de Dios la encontramos en el libro de Salmo En su capítulo 138 Libro de Salmo en su capítulo 138 En su capítulo 8 Salmo 138 y en su versículo 8 Si ya lo encontraron pueden decir amén y leemos junto ¿Ya lo encontraron? Vamos a leer un porción Un porción Dice así Jehová cumplirá su propósito en mí Y tu misericordia Oh Jehová es para siempre No desampares la obra de tus manos Siéntase un momento Siéntase un momento Antes que voy a entrar más La palabra de Dios Quiero bendecir al siervo En esta amada congregación Dios Teuche en mano Francisco Y al supervisor La iglesia Y los pastores Y las hermanas solistas Como no también al siervo Elías Lush ¿Dónde está? Están dormiendo Que el Señor me lo bendiga Porque uno se cansa pues Estar en el ministerio se cansa Como no también a los hermanos Que nos van a ver a través de producción Chivalán Y saber donde llegue la potencia Hasta el rincón del mundo Donde llegue la potencia Aquela saludos hermano en Cristo Gaspar y Mún ¿De dónde será? Somos cerca hermanos Va Vamos a Escuchar un momento Palabra de Dios Les cuento Son momentos No piensen ustedes que Voy a Predicar una hora Dos horas No Ahorita estamos en buena hora Tres con cinco minutos Les prometo Dejo el micrófono Tres y media ¿Están de acuerdo? Vaya El tema Nuestro mensaje Dicen Sobre nosotros Está La bendición Ese es nuestro tema Sobre de nosotros Está La bendición ¿Qué pichas por humor? Sobre nosotros Está La bendición Ahora repite conmigo ¿Cuál es nuestro tema? Sobre nosotros Está La bendición Pueblo del Señor Esta tarde Rute 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 Los siglos sonidos. El chino de nuestra vida. Tu chino de nuestro libro, Montecruzca. Nosotros nosotran en Dios. no 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 va cuando cuando bendición de Dios el Es mal bendición de Dios en lord bendición 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 y 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 mejor digo a la vez que el señor me lo bendigo que estamos acá presente porque a veces dejo uno y no me gusta se siente feo entonces 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 la bendición de dios la bendición de dios está sobre nosotros amén oh y un salmo muy precioso dice así Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre No desempares la obra de tus manos Sé que quien ya con palabra cumplir Jehová cumplirá su propósito en mí ¿Cuál es el propósito de Dios de nosotros? Es para prosperarnos ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Para bendecirnos Están acá hermanos ¿Cuál es el propósito de Dios de todo? Es para bendecirnos ¿Cuál es el propósito de Dios de nosotros? Jehová cumplirá su propósito en mí ¿Cuál es el propósito de Dios de nosotros? Cumplirá su propósito en mí En mí ¿Cuál es el propósito de Dios de nosotros? 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 ¿Cuál es el propósito de Dios? Algo puede decir gloria a Dios Amén Ese es el propósito de Dios Ese es el anhelo de Dios Para bendecirte No, 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 no La vida del cristiano es muy alegre Es tristeza que te alocen Porque no me hagas el ojo de Dios Y no me hagas el ojo de Dios Y no me hagas el ojo de Dios Y no me hagas el ojo de Dios ¿Qué testimonio vamos a dar? Qué ejemplo Pero mi propósito, mi anhelo Es para bendecirte hijo y hija Es el propósito de Dios Y no me hagas el ojo de Dios Dice Dios Amén Jehová cumplirá su propósito en mí Y Dios cumplirá su propósito en ti también No, 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 no Cumplirá su propósito en mí O Lord O Lord Cumplirá su propósito Cumplirá su propósito inicio No, 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 no es el miembro de la iglesia el príncipe de paz no puede ser esa casa como fue maravillada la gente amén amén Jehová cumplirá su propósito en mí y tu misericordia oh Jehová es para siempre y cuando espera que está y cuando espera que está es para siempre cuando espera que está Diego Juan Diego Francisco es para siempre 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 porque pasó los años que van a tener un buen carro pasó los años pasó dos años tres años lo vendió el carro lo vendió el carro lo vendió el carro lo vendió el carro es para siempre lo vendió el carro lo vendió el carro lo vendió el carro lo vendió el carro cuando dicen gloria a Dios amén amén muchas veces muchas veces loslesticks la fe seulsó como semente o amén el carro lo vendió el carro lo vendió el carro el carro lo vendió el carro selleje en el carro selleje lo vendió el carro Amén. 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 Ahora, ¿qué petición tiene? Lo que pasa es que... ¿Qué necesidad tiene? Es que... ...no, no, no, no. ¿Qué pasa es que no? No, 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 no. ¡Lo que pasa es que ya había visto! Sin palabras, no. Era mucho antes, porque no tenía que ir aiarse. No, no, no. No, era nada que queremos … Era una condición, ¿qué haría una condición? No, 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 no... No, 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 no. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque no sabe valorar y cuidar. Y el propósito de Dios, escuchen eso por favor, dice. Dice, Jehová cumplirá su propósito ese en mí. Y tu misericordia Jehová es para siempre. Es para siempre. ¿Cuándo creen, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya que pién más, ya que pién más, ya que pién más, ya que pién más. Amén. Pero eso sí. Vamos conmigo en el libro de Proverbios, por favor. Por los que tienen Biblia. En el libro de Proverbios, hermanos. Ya vamos a terminar, no se preocupe. En el libro de Proverbios, en su capítulo 3, su versículo 5. ¿Y los tiene? Dice así. Fíjate de Jehová, de todo tu corazón. Y no te apoyo en tu propio prudencia. Quédate ahí, nada más. Fíjate de Jehová, de todo tu corazón. Y no te apoyo en tu propio prudencia. No, 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 no hablamos por suerte. No, 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 no. No, 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 no La palabra es la palabra de Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Él te quiere salvar Jesús, 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 Jesús. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.